En combate complementario pactado a la distancia de cuatro asaltos en categoría welter se enfrentan en el rincón rojo oriundo de la ciudad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, con un peso de 65,500, 6,5,500, Alfredo Rodolfo Blanco. En el rincón azul oriundo de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires, con un peso de 65,300, 6,5,300, César Darío Milla. Es árbitro el señor Juan Ángel Escobar. Son jueces los señores Osvaldo Sequeiros, Miguel Aparicio y Lucas Salas. Médico de turno, el doctor Daniel Núñez. Fiscaliza la comisión municipal de la ciudad de Pigüé. Son cuatro rounds en categoría welter. Escobar, el árbitro que impartirá orden en la pelea, Juan Escobar. Cuando yo digo break, los dos se abren sin pegar. Suerte a los dos, que ganen mejor. Todo listo, todo preparado. ¿Qué tal? Hola. La amiga de Carcetti. Segundos afuera, primer round. A boxear. Pantalón negro para Milla. Pantalón blanco justamente para Blanco, para Alfrey. El más alto. Empieza a castigar. Menos peleas que Milla. De récord negativo, pero boxeadores en frente ha tenido en su carrera. Casi siempre de mejor nivel. 14 combates para Milla. 6 para Blanco. Más alto el Alfrey. Que por ahora no tira el jab. Apuesta a los golpes curvos. Bastante encorvado. Castigó el cuerpo abajo con la derecha. Es el primer capítulo. A cuatro la pelea. Silencio de ring tenemos. Empigüe. Centro del ring para Alfrey. Valdebenito que da las indicaciones. Falló con la derecha boleada recién Milla. Se mueve bien en el cuadrilátero blanco. Maneja bien sus piernas. Derecha. Zurda, derecha y zurda. Todas llegaron arriba. Por parte de Blanco. Acerito aguantó pie firme. Zurda ascendente de manual. El uppercut. De mano zurda recién de Blanco. Algo sobrador por momento. Bajando las manos. Ahí debe contragolpear cuando sale de la zona. Enganchó Acerito arriba con la derecha. Con ese cross. Quedan amarrados. Quedan amarrados. Acerito como un toro lo lleva contra las hogas. Castiga el cuerpo. Cruz a la zurda. Intenta el cross de derecha. Algo sobrador. Algo sobrador. Nos metemos en los últimos 45 segundos. De la vuelta uno. Nos metemos adentro del ring. En noche de sábado. Bastante fresca sobre Pibué. Cierra la guardia Acerito. Peligrosamente bajando por momentos. Acomodándose el pantalón demasiado la guardia Blanco. En ese gesto. Que Milla todavía no aprovecha. Y Milla ofrece demasiada resistencia. Escobar mira atento. Se acaba la vuelta uno. Con esta campana. Vamos a la pausa. Segundo se fuera. Segundo round. Retornamos con boxeo de primera. 10 para Blanco. 9 para Milla. En la primera vuelta. De a ratos. Sobrador. Como lo relataba Martín Perazo. Y displicente. Pero por ahora le alcanza. Y le sobra. Para llevarse la primera vuelta. 10, 9. Te escuchamos Martín. Entre las sogas de Pibué. Pantalón negro para Milla. Pantalón blanco. Para el Alfri. El Alfri blanco. El local. El puspilo de Valdebenito va contra las sogas. Como un toro. Hablo de Milla. Llega con los hurdantes. En esta producción de torneos. Pueblo. Alto. Break. Pasito atrás. El clásico de todos los autoboxeo de primera. Separando a Escobar. Vamos. Box. Vuelve a acomodarse el pantalón blanco. Tendremos un muñeco a la lona en la noche de Pibué. Está hablando mucho usted. Está hablando mucho usted. El Colorado va y viene en la zona de sonido. No, vamos arriba. Ajuntando todos los detalles. Y Milla ataca. O lo intenta hacer. No es negocio para Blanco. Se queja. Quejoso en el round 2 Blanco. Poco participativo por ahora. Molesto. Alto, alto, alto. Por este boxear de Milla. Se queja de que Blanco va con la cabeza. O sea, de todos modos, Escobar le llamó la atención. Y que no proteste. Vuelta 2. Atrás la cabeza, dice Escobar. Le falta un poco de velocidad la pelea. Bastante, bastante amañada. Trabada. Pero creemos que va a mejorar. Puedo. La cabeza. Un poquito más atrás. Vamos. Box. 55 segundos para el final. Apostemos alguna mano ganadora en el round. Faltan 50 segundos. Con bravura va a Milla. Lo enganchó arriba Blanco. Llegó la zurda de Milla que también dolió el cuerpo. Le dolió la zona hepática. La cabeza. Flameó el flaco Blanco. Vamos. Box. Fue la mejor mano de Milla en lo que va del combate. Lo empezó a desinflar a Blanco. Entre tetilla y estómago entró la mano. Apuesta las manos ascendentes y el cuerpo. Se queja Blanco. Le está doliendo esa zona al flaco Blanco, al Alfri. A la gente no le gusta. Último 10. Separando Cobar. Lo pone en curso a Milla. Raúl Parejo, rincones y pausa. Volvemos. Boxeo de primera. 20 años. 10 para Blanco. La mínima diferencia. 9 y medio para Milla. 20, 18 y medio. Por solamente un ataque, una combinación. Quizás cuando finalizaba la segunda vuelta es por eso que vuelve a llevarse el asalto. 20, 18 y medio. Tercera vuelta. Vuelta Martín Perazo en la voz. El boxeo de primera. Ya vimos en la zona de Rinsay a la gata costa. En un rato seguramente la vamos a volver a mostrar. Nueva incorporación del equipo de Osvaldo Rivero. Por lo que me dijo va a pelear en el sur. En Esquel, en Chubut. ¿Cómo arrancó Milla la vuelta 3? Más arriba, más arriba el golpe. Con todo. La vi delgada la gata, eh. La vi bien. Eh, eh, eh. Eh, señor. Eh, más arriba el golpecito, ok. Eso fue a propósito. Bueno, el flaco blanco se está pasando de show. Está programada para el 3 de mayo, así que tiene que estar seguramente cerca de la categoría, preparándose, entrenando como corresponde. Ojos izquierdo de Milla, algo hinchado. Pero va el torito, va al acerito. Señor, sin pegar, que a los dos le descuento punto, ok. Participa demasiado Escobar. No crece la pelea. No crece porque Blanco se ha quedado. No ha sido el mismo boxeador que en la primera vuelta. Y porque Milla tampoco propone nada limpio. Punto, otro. Nada limpio. Un punto menos para Milla. Ahí la tenés a la gata. Categoría súper ligero. Defiende el título del consejo. Punto menos para Blanco. Para Milla, digo, no pareció tan claro el golpe bajo. No es producto de la fricción y de una pelea muy amaneada que de un gesto antirreglamentario. Pero bueno, Escobar, en una pelea de cuatro rounds, que te saquen un punto. Ahí va el toro. Trabajamos bien, vamos, trabajamos bien, vamos, vamos. Se ovilla contra las hojas el flaco Blanco. Bailar pegados es bailar. De todos modos no escarmienta porque vuelve a insistir a golpear debajo del cinturón. Estamos en la vuelta tres. La cabeza, Blanco, la cabeza. ¡Alto! Se agacha demasiado Blanco, no puede entrar Milla. Y el punto menos habrá sido también por esta reiteración de llamados de atención de Escobar. No solamente el golpe bajo, sino también de ir al ataque con la cabeza primero. No lo baje, no lo baje, no lo baje, señor. Boxe, muchachos. Derecha el cuerpo metió Milla a fondo. Con la cámara de pelusa nos metemos en el rincón. Rincón neutral. Otro golpe bajo. Otro golpe bajo. Vamos, vamos, un pasito de trabajo. Se acabó. La vuelta tres. A descansar. Y a mejorar, muchachos. Vamos a levantar la adrenalina de la pelea que se me duerme la tía mirando a Teixe Sports. 10 para Blanco, 9 y medio para Milla. Con la mínima, la máxima mínima diferencia en esta vuelta. Porque Blanco casi que ni trabajó, pero todo lo que trabajó Milla lo hizo mal. Con varios movimientos desleales, golpeando abajo. Yendo al ataque con la cabeza, sin ideas, sin boxeo, por ahora ausente en este combate, sobre todo en la vuelta 2 y en la vuelta 3. Ahí está la tarjeta parcial de boxeo de primera. Segundo, 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 cuarto y último. Tres minutos de pelea. Categoría súper ligero. Como le gusta decir a nuestro amigo Walter Nelson. ¿Cómo? Qué caramelito nos dejó. Ok, los dos. Pero de miel, eh. Últimos tres minutos. Pantelón blanco para el Alfri Blanco. La tarjeta de la ragazza marca... Dos puntos de diferencia. 30 a 28. Y el punto de descuento para Milla. Es un round para que Milla salga todo o nada. El de pantalón negro. El pupilo de Valde Benito. Milla que representa a... General Villegas. Los pagos de Olmedo. ¿En qué andará la carrera de Olmedo? Después de esa derrota con Cuenca. El local es el del pantalón blanco. Una de las cinco peleas que ha tenido la jornada. ¡Vamos! La última victoria de Milla fue frente a Nelson David Hill en Córdoba. Hace ocho combates atrás. Pasa adentro. ¡Vamos! ¡Break! ¡Break alto! ¡Vamos! ¡Vamos! Contra el break. Metió la derecha Milla. Lo sobra Blanco. Le pone la cara. Le faltan argumentos al acerito. Alguien metió una derecha. Ante la poca guardia estática de Blanco. Sobró por tramo la pelea. Blanco le está dando muchas facilidades que Milla no se hace cargo. Se aproxima demasiado cuando ataca. No encuentra el ángulo. Vamos pensando en el viernes 12. Un punto bajo para Blanco. Bueno, se emparejó la historia en los puntos menos. ¡Vamos! Roldán en Rosario. Pegadito Rosario. Santa Fe. Pelea Daniela Bermúdez. ¡Vamos! ¿No me deja pelear? El próximo viernes. Y el sábado, cerquita de ese lugar en Paraná, Débora Dionisius con Gabriela Bouvierre. La uruguaya. La cabeza un poco. Los dos apoyan la cabeza. ¡Vamos! ¡Break alto! Es mala la pelea, brazo. La verdad que... Golón Bucal, ¿eh? Sos bastante medida con el calificativo. Bueno, pero vale decirlo. Acá no se miente. Lo de Ríos y Adriel fue atrapante. Lo de Blanco y Milla es para el ensueño. Treinta y tres segundos para el final. El que más trabajó fue Escobar, el árbitro. Separando y descontando. Lo da vuelta Blanco. Tira al Alfri. Que hizo poco y nada en esta vuelta. Le duelen abajo las manos al Alfri. Yo creo que después de aquel gancho en la zona hepática, se pinchó. ¡Balco! ¡Break! ¡No se está atrapado! ¡Larga Blanco! ¡Vamos! No quiere más ninguno de los dos, ¿eh? La cabeza. ¡Vamos! Muy pobre físicamente el trabajo de Milla y Blanco. Pelearon solo cuatro asaltos y terminan así, desinflados. Apagados. Como después de la vuelta uno en toda la pelea igual. Blanco y Milla. La última tarjeta. Por más que gane Blanco, quizá sea así, no está conforme con su pelea. Diez para Milla en la última vuelta porque trabajó mal o bien. Trabajó a los tres minutos. Intentó. Y Blanco que se dedicó a quejarse. Nueve para Blanco en la cuarta vuelta. Diez nueve para Milla. Treinta y nueve para Alfredo Blanco. Treinta y ocho para César Milla. Le descontamos un punto a cada uno. Lo que nos daría un total de treinta y ocho para Blanco. Treinta y siete para Milla. La apreciación de boxeo de primera. Ganador Blanco por un punto de diferencia. La pelea lo dijimos. Quizás cuando terminaba el combate. Pero fue mala. Poco propusieron. No solamente en lo boxístico, sino también en la respuesta física. Desde la primera vuelta ya estaban cansados. Ahí está. Treinta y nueve. Treinta y ocho. Solamente queda restarle un punto de descuento a cada uno. En la tercera vuelta fue para Milla. Producto de golpear demasiado abajo del cinturón y de atacar con la cabeza. Y en la cuarta vuelta fue para Blanco. Menos mal que fue a cuatro rounds la pelea. Sí. Este tipo de combates a nadie se le va a ocurrir programar los seis. Porque a seis no llegaban. Mala para aprender, para releer, para ver dónde se tiene que trabajar, qué modificar. Mala para ver para nosotros, para los espectadores. Pero seguramente ellos aprenderán muchísimo de este tipo de combates. Para aprender hay que tener autocrítica. Más allá de escuchar. Y de leer. Lo que puede salir por ahí. Me parece que el flaco Blanco la autocrítica la tiene. Al menos está enojadísimo. Blanco que tiene mayores argumentos. Que ha mostrado un lindo boxeo en la primera vuelta. Pero después se quedó sin aire, sin resto físico. Entonces no pudo respaldarlo a ese boxeo. Si no hay nafta, nada se puede realizar. Y hablando de nafta, nuestro productor. La refinería, dice usted. Está en todo la producción. Como siempre. Pero tenemos nanoconducción hoy. Casi, casi hoy, uno de nuestros productores. Sí. Se tuvo que bajar a empujar. No entre. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Osvaldo Sequeiros. 38 y medio para Blanco. 36 para Milla. Tarjeta de Miguel Aparicio. 38 para Blanco. 37 y medio para Milla. Tarjeta de Lucas Salas. 36 puntos para Blanco. 38 para Milla. ganador Alfredo Blanco el Alfred ganador Blanco el local, el de Pigüé que lleva la ovación por local por hombre de la casa, por verlo todos los días en el pueblo, no por lo que dejó arriba del ring totalmente, suma a su victoria número 6 en la carrera como boxeador profesional con mucha pena y con poca gloria el combate un abrazo enorme el saludito de Blanco se quejaba de que no se podía pelear de que no pudo pelear, producto de que Milla siempre intentaba avanzar con la cabeza en vez de con golpes lícitos hay pausa con este resumen de la pelea y ya volvemos con más boxeo de primera edición de sábado en abril El Mes de Maravilla